Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio al reporte de la tarde, como todos los días. Media hora con toda la información, actualizando todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Lo más importante de las últimas horas. Otro día con mucha información, otro día con noticias realmente importantes. Algunas que preocupan, algunas no tanto, pero que tienen que ver con el día a día de nuestra localidad. Y de eso estaremos hablando a lo largo de este segmento informativo. Por supuesto que una de las noticias de la jornada tiene que ver con la trascendencia que ha tenido este caso de el motochorro que intentó robar a una mujer. Y que fue, de alguna manera, podemos decir hasta de forma heroica, un vecino salió al cruce de este delincuente. A quien le aplicó un golpe de puño y logró que desistiera de efectuar el hecho. Pero igualmente el hombre la pasó mal porque lo golpeó, lo maltrató. Y bueno, después por supuesto está todo el tema de las imágenes, que hizo un auto, que hizo el otro, lo ayudaron. Bueno, en realidad todos los vecinos colaboraron. En algún momento parecía que nadie se había percatado, nadie se había solidarizado con este hombre. Pero después, una vez que comenzó a trascender la noticia, fuimos sabiendo de que cada vecino había cumplido su rol. Y así es que algunos hasta colaboraron para poder hacer que se detuviera el motochorro. En un ratito les voy a contar detalles que hasta ahora tampoco se sabían con respecto a esta historia. Que fue el domingo en realidad. Pero que comenzó a trascender a raíz de que el dueño de la casa, que registró las imágenes, lo viralizó a esas imágenes a través de las redes sociales y se pudo conocer el hecho. Pero no se olviden de la imagen, no se olviden del lugar, porque en un ratito también vamos a estar haciendo un poco de memoria, agilizando un poco la cabeza y van a ver que en ese mismo lugar había sucedido algo similar hace pocos meses. Bueno, por supuesto también el tema del COVID, los casos positivos, los nuevos números que ha dado conocer hoy la Municipalidad de San Pedro, con respecto a los hisopados y cuál es el cuadro actual. También una situación que tiene que ver con, en este caso, primero fue una mujer que denunció haber sido atacada y mordida por un perro. Son varios los que están allí en inmediaciones de calle Novillo, Entre Salta y Pellegrini. Ahí, digamos, a poquitos metros de la iglesia San Pablo, por la misma vereda. Y a raíz de esa publicación se sumaron más personas que también contaron lo mismo con respecto a la presencia de dos o tres perros que pertenecen a una persona que para muchos está en condición de calle, para otros no, pero una persona que vive en la vereda. Tiene su casa ahí, está su familia, pero él vive en la vereda, detrás de unos árboles, unas plantas que hay ahí en la vereda. Parecía increíble, pero es así. Bueno, y los perros han atacado ahí a una mujer y ahora trascendió que pasó lo mismo con un hombre que también caminaba por el lugar. Bueno, este y otros temas más, por supuesto, estaremos hablando de las noticias deportivas. También hay novedades con respecto a otros hechos policiales de las últimas horas. Bueno, como es de costumbre, toda la información que tiene que ver con nuestra localidad, estaremos repasando en este segmento informativo que hemos dado, o hemos denominado, el reporte de la tarde. Bueno, decíamos, por supuesto, que uno de los temas de la jornada fue lo que sucedió con esta persona. Porque uno, depende de qué lado, porque se trató de distintas maneras. Uno directamente con el caso policial y el hecho del motochorro. Después tenés, por otra parte, la situación de este vecino de 75 años que sale al cruce del motochorro. La actitud de la mujer, que en ese momento se va, después supimos que volvió para agradecer lo ocurrido. Y también la actitud de las personas que pasan en auto y también de un vecino que arranca su camioneta y sale del lugar. Bueno, tenemos detalles de todo eso, en un ratito vamos a estar contándoles con mayor precisión todo lo que fue sucediendo ese día, cuando el hecho ni siquiera había sido denunciado, porque, bueno, en realidad la policía termina actuando oficio por la trascendencia del video, porque, claro, no había demasiadas precisiones, las personas no se habían presentado. Y el otro hecho, que yo le decía que había ocurrido hace un tiempo atrás tampoco, fue, había sido denunciado. También la policía ese día trabajó de oficio, no pudo dar con el motochorro que había intentado saltar a una menor y ahora pasa lo mismo. Acá, a diferencia de otros hechos, es que esta persona fue detenida después por otro episodio, es decir que no le va a ser tan fácil recuperar la libertad. Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar con la señora que manejaba el otro vehículo, el auto, todo dice el auto blanco, el auto blanco que estaba allí, muchos hoy decían y, pero no ayudó. Ahora vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Vamos a hablar con una vecina, no vamos a dar el nombre, porque todos las conocemos, pero igualmente vamos a respetar esto que nos ha pedido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Martín. Bueno, contanos qué fue lo que pasó, qué es lo que vieron y cómo reaccionaron ustedes ante esta situación tan grave que se dio en plena vía pública. Mira, la realidad era que salíamos de la práctica de fútbol infantil. Sí. Yo me encontraba trasladando en ese momento a cinco chicos menores de edad. Claro. Y todos gritaron porque se pensó un problema que era un problema de violencia familiar. O sea, que estaban peleando un señor, porque no existe y se mete otro señor. Sí. Para todo esto, o sea, nosotros lo encontramos de golpe porque doblamos justo en la izquierda y lo encontramos con esa situación. Claro. Para todo esto, este chico, que era el que estaba queriendo robar a esta señora, la señora continúa caminando y se agarra con este señor que después queda tirado en el pavimento. Claro. Por supuesto que yo no podía parar, pero ¿por qué? Porque primero tuve que pensar en los chicos que yo estoy trasladando. Si ese señor que estaba queriendo asaltar a esta señora o a esta señora, porque nosotros fuimos todos de golpe donde lo encontramos, estaba armado. Empezaba a decir, bueno, yo estaba exponiendo a todos los chicos. Era imposible. Lo que sí hicimos cuando sale una camioneta de una empresa de seguridad que estaba ahí estacionado, se da cuenta que yo manoteo el teléfono y entonces empiezo a llamar a la policía. Llamamos a todos los teléfonos de la policía, llamamos al que está a cargo de la policía, al jefe que en ese momento me dijo, no estoy en el sombrero, pero ya mando a alguien, porque incluso le dimos la dirección de donde estábamos. Y mientras tanto este señor de la empresa de seguridad... Claro, que en realidad vive al lado también, justo de esa casualidad. Claro, lo encierra. Pero al encerrarlo se le para la moto, lo vimos como estaba vestido, o sea, condujo detalle todo, porque incluso los chicos gritaban, ahí está, ahí está, que venga la policía para que lo agarre, gritaban ellos, pobrecito. Pero bueno, cuando le vuelve a arrancar la moto, se dispara entre la camioneta y el auto y dobla en contramano. Y no lo pudo seguir ese chico de esa empresa, porque bueno, justamente por la otra calle venía un auto circulando en mano contraria. Y cuando ya después lo siguió, nosotros también doblamos, lo vimos por donde agarró, y bueno, en moto, y agarrando todas las calles en contramano, fue imposible de que se le pudiera... Yo tampoco iba a poner en riego a los chicos, ¿me entendés? Sí. Esa es la situación. Sí, tenés que... Tanto vivo que el señor fue asistido por gente, no sé si de su casa o de la casa vecina. Claro, digo, tuvieron que pensar varias cosas en el mismo momento porque... En el mismo momento porque pensamos que era... No era sencillo. Es más, cuando nosotros doblamos el esquina, nos encontramos con toda la situación de lleno. Claro, claro. Y era que estaba todo en el medio de la calle, por eso nosotros vamos despacito transitando por ese lugar, incluso para evitar llevar por delante a alguno de las tres personas que estaban involucradas. Claro. Porque era la mujer, el chorro, más este señor que se mete a defender también y me ayudaba a la señora. Claro. Cuando ustedes pasan al lado del hombre, que el hombre está tirado ahí en el piso. Él alcanza a decirles algo, ustedes lo ven, pero ustedes siguen para tratar de agarrar al ladrón, digamos. Sí, no, no, no. Cuando nosotros pasamos precisamente al lado del hombre, el hombre se estaba reponiendo porque se estaba como queriendo sentar y yo miro por el espejo retrovisor que sale gente asistiendo. Claro. Y sí, vemos que a este se le para la moto y llega la camioneta del monitoreo que lo encierra. Claro. Y ahí es mientras tanto donde le dan el aviso a la policía. Y ahí llegaron la policía al toque, bueno, pero tampoco porque era imposible, porque fueron segundos, ¿me entendés? Más allá de que la policía fue la rotada y todo. Claro. Salvo que hubiera como siempre, porque en esta zona siempre andan patrulleros, principalmente por un nuevo bulevar. Claro, claro. Pero bueno, eran segundos fueron. Sí. ¿Supieron si a él lo detienen después o porque dicen que lo detuvieron porque iba perpetrado otro hecho en otro lado? Es que a nosotros en su momento la policía nos preguntó cómo andaba vestido y lo describimos. Claro. Claro. Y eso ayudó. Porque lo vimos. Claro. Y sí. Claro. Bueno. Esperemos que la justicia pueda entender la situación y no que no lo alarguen, ¿no? Sí, más allá de que no lo alarguen, yo creo que todos de alguna u otra manera debemos colaborar cuando se hacen este tipo de hecho, sin arriesgar la vida de los demás, porque yo en este caso iba transportando menores y no iba de ninguna manera, conozco cuáles son mi responsabilidad, mis obligaciones, mi derecho, iba a exponer a los chicos que llevaban conmigo. Una cosa que yo fuera transitando. Vos sabés que yo respeto tu posición, a mí me encantaría dar tu nombre, porque si yo doy tu nombre, todos van a entender realmente, porque aparte saben que sos una mujer muy valiente. No por este hecho, ¿sabés? Nos ha tocado compartir algunas historias de tu actividad particular y nosotros como periodistas, y sabemos que sos una mujer muy valiente y por eso sabemos que cuando nos contaste esto que pasó, sabemos que es así y no como muchos hoy pensaban que, ah, el auto blanco se fue, no. Colaboró, nada más que hay que entender que iban cinco chicos arriba del auto. Sí, iban cinco chicos, si vos mirás detenidamente el video, vas a ver que en el video detrás mío, o sea, detrás del que va manejando, se nota incluso uno de los bracitos. Por favor no saquen la cabeza, todo el mundo haga que esté, porque no sabés con qué te vas a encontrar ni con qué, y para atrás no podía retroceder porque venía otro, porque no sé qué pasó, ese auto se frenó, se quedó, ¿me entendés? Porque fue todo, ya vuelvo a repetir, nosotros hablamos y nos encontramos con toda la situación de sospresa. Sí, 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 me imagino, aparte de una situación de la que uno no está acostumbrado a ver, ¿no? Pero, exacto, no he quitado nada porque inmediatamente, es más, tengo registrado mi celular a los números que llamamos, y llamamos a la gente que realmente tiene que saber lo que estaba sucediendo y a la gente que tenía que disponer todo el dispositivo para poder atrapar a este tipo. Claro, claro, claro. ¿Te pusiste en contacto después con alguna de las personas involucradas, o sea, con el hombre, con la mujer que fue víctima del asalto, o no? No, 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 para nada porque considero que no me corresponde, incluso la señora que me iba a mirar. Sí, 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 después volvió, aparentemente después estuvo en la casa del hombre, pero en un momento, claro, se va, y bueno, viste, a ver, a cualquiera le puede pasar, no sabe qué hacer uno en un momento como este. No, porque ella gritó, supuestamente, y este señor se dio cuenta también, salió de la casa y se encontró con esta situación en la puerta. Sí, 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 también. O sea, no en la puerta, frente a la puerta porque estaba funcionando en la calle, que ya te digo, yo cuando lo veo pensé que era un problema de violencia familiar, o sea, hay tantas parejas que actúan de esa manera que lo que menos te imaginas, y después cuando dije que la señora seguía gritando, ahí nos dimos cuenta que estaba robando. Claro, claro. Bueno, digo, aparte, vos como responsable en ese momento, digo, tenés que también pensar en qué hacer con los chicos que están arriba, de qué manera, porque no todos los chicos reaccionan de la misma manera. ¿Alguno se puede asustar o alguno está capaz que tiene ganas de bajarse? ¿Viste cómo son los chicos hoy? Por supuesto, no, no. No, aparte son chicos chicos. Sí. O sea, estamos hablando de chicos chicos de una edad de aproximadamente 10 años. Claro, claro, claro. ¿Me entendés? No son ni chicos adolescentes, no, son chicos niños. Sí, sí, totalmente. Y que bueno, y que todo esto llevó, sí, lo vieran. O sea, como yo lo vi, lo vimos, y como este chico vuelve a repetir de esta empresa y lo que hicimos, fue inmediatamente desde el mismo lugar llamar a la policía. Claro, claro. Que era lo que correspondía. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá, bueno, todos deberían actuar así, ¿no? Para que las cosas lo pasen. Sí, 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 es verdad. Más que preocuparse por haber que irse en el ámbito, no, que irse en el ámbito, porque no me gozcan. Yo creo que todos debemos actuar de la misma manera cuando vemos alguna situación. Más que auxiliar, porque si vos me decís, no hay otra gente que lo pueda auxiliar, bueno, estoy de acuerdo. Pero ese señor yo lo vi que se estaba incorporando, o sea, que se cazó, estaba en el piso y se estaba incorporando. Y miro por el espejo y la gente ya lo estaba asistiendo. Sí, 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 sí. El tema era ver qué pasaba con esta persona, para dónde iba, para dónde agarraba. Bueno, muy valiente el hombre porque salió rápidamente decidido a interrumpir el robo. Lo logró a pesar de que después pasó un mal momento porque cayó allí. Bueno, la verdad que las imágenes son terribles. Los perritos que salen con él, bueno, la verdad que todo muy... Como si fuera una película, realmente, lo que estábamos viendo. Pensar que estas cosas pasan cada vez más seguido en San Pedro, y como no en todos los lugares hay cámaras, nosotros no nos damos una idea realmente de la violencia con que se manejan estos delincuentes. Sí, vuelvo a repetir exactamente, pero también nosotros tenemos que tener cuidado. Yo te digo que ando muchísimo en la calle y veo mucha gente que va hablando con el celular en la mano, otros que van de cuidado con la cartera, otros que llevan la mochila colgando y está abierta. O sea, tenemos que tratar de evitar, lamentablemente, que está pasando esto. Uno se hace cuenta, lamentablemente, y le facilita las cosas a los delincuentes. Está facilitando las cosas. Vos sabés que, o sea, estamos a la hora del día, no solamente en San Pedro. Pero, esto pasa en el país. Está claro, vos si vas hablando con un celular y estás dispuesto a que te lo roben. Claro. O sea, tratá de evitar, es lo que yo digo, a mí me llaman muchas veces, voy caminando y ni siquiera atiendo. Claro. Porque digo, me expongo a que cualquiera que pase en bicicleta o caminando o en moto, como andan, que se baje otro y te mando, tienes a la hora de la cartera. Sí, sí, totalmente. Es decir, nosotros tenemos que tratar de evitar todas esas cosas. Yo te lo digo que si vos estás en tu casa y dejás todo abierto, es bueno. A ver, tenemos que ser nosotros también un poquito responsables ante la situación que estamos haciendo, porque la policía no nos puede cuidar a todos. Esto es así, es una realidad. Es cierto. Aparte que estos delincuentes buscan también los lugares y el momento en que no anda la policía, ¿no? Saben por ahí cómo manejarse y están atentos a todos. Y sí, porque vos me decís, tenemos, exacto, tenemos la policía de San Pedro dotada con, no sé, 500 vehículos que pueden cubrir toda la zona, tanto la ciudad como el campo. Bueno, exijamos un poco más, pero lamentablemente en San Pedro eso no existe. Lo poco que hay es lo poco que vemos. Sí, es cierto. Bueno. ¿Faltará gestión política? Faltará gestión política. Ah, bueno. Pero la culpa tampoco es de la policía. No, no, no. Seguro. Bueno. Vos lo sabrás mejor que yo todo esto. Sí, de la política sabés más vos. De los vamos a ver más nosotros. Bueno, me salgo por decir el nombre, tu nombre, pero no, voy a respetar el pedido. Sí, por favor, porque la verdad, no me gusta por estas cosas. Sí, sí, está bien. Creo que debemos actuar con responsabilidad. Exacto. Muchísimas gracias por el testimonio. Bueno, y te mando un beso grande. Otro para vos, Mati. Hasta luego. Un beso grande. Y bien en el fútbol infantil, ahora dedicándose a un rubro nuevo, está bien ahí la participación, ¿eh? Ni sabés cómo. Bueno, un saludo grande a la familia. Dale, gracias, muy amable para vos. Chao, chao. Ahí estaba, la conductora del vehículo, creo que es un Toyota blanco el que pasa, uno vemos la escena, ahí estamos viendo justamente la escena. Bueno, es cierto, ella frena, mira, claro, va con cinco chicos, cinco chicos de diez años este, arriba. Bueno, entre ese auto y el utilitario blanco que dice monitoreo, interceptaron al motochorro más adelante y después con los datos que le dieron a la policía pudo ser detenido. Vamos a compartir, hay un video de estos que pudimos conseguir del episodio, donde el motochorro, que es cuando recién la conductora nos cuenta, cuando ellos lo encierran, el motochorro pega la vuelta y vuelve en contramano por la calle Hipólito Yrigoyen. Bueno, cuando pasa por el lugar del hecho, ¿tenemos el audio? Toca bocina, escuchemos. ¿Vieron? Va a poner la vuelta. El auto, está la mujer, la vecina del hombre, y cuando la moto vuelve, le toca bocina. Mirá, mirá, un cara dura y en contramano a fondo, increíble realmente lo que ha pasado. Es la misma moto que cuando los vecinos lo encierran, vuelve a la escena del lugar donde había provocado el hecho y todavía le toca bocina a la mujer que es la vecina del hombre, le toca bocina a esta mujer cuando estaban viendo lo que había pasado. Nos estamos hablando de cuando la misma vecina que sale en auxilio de Eduardo, el hombre, bueno, fíjense, retorna al lugar derecho, escapando, por supuesto, de los vecinos. Bueno, y en ese mismo lugar, en ese mismo lugar donde se produce este hecho, vamos a compartir una imagen de hace cuatro meses atrás. No sabemos si es el mismo motochorro, pero en ese mismo lugar, otro motochorro intercepta a cuatro chicos que venían en bicicleta, fíjense, esto fue el 9 de noviembre del 2021. En ese mismo lugar, fíjense, ahora van a aparecer en escena una niña en bicicleta que venía con sus compañeritos, fíjense, la moto rompe ese grupito que venía todos juntos en bicicleta y intenta robarle el celular a la menor. La menor sale corriendo, el delincuente deja la moto en el medio de la calle y va a estar los chicos, fíjense. Increíble. En el mismo lugar, en el mismo escenario de este episodio, esto pasó el 9 de noviembre. Fíjense, bueno, como no puede, sale corriendo atrás de los chicos, bueno, este hecho tampoco en ese momento había sido denunciado, la policía no pudo dar con el delincuente, pero evidentemente muy lejos no están, o por lo menos son los que eligen esa zona para perpetrar los hechos. Este, bueno, es increíble realmente. Bueno, vamos a ver, este, como sigue, sabemos que este sujeto está detenido, también está acusado de perpetrar otros hechos en San Pedro, es oriundo de Tigre, coincidentemente el fin de semana ya se había detenido a una pareja oriunda de Tigre, nuestro compañero Rafael Falma había estado trabajando en el tema, este, con esta detención de dos personas que habían robado un auto en el centro, eran oriundas de Tigre, bueno, y este coincide también con este caso, nada más que hace un año aproximadamente que estaba viviendo en San Pedro. Bueno, vamos a cambiar de tema, por supuesto que esto no lo perdemos de vista, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora con Jacobo, un vecino, yo le contaba al inicio del programa que habíamos reportado la situación de una mujer que fue atacada por unos perros allí en calle Moisés Novillo entre Salta y Pellegrini. Bueno, a él le pasó lo mismo, Jacobo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, a vos te pasó lo mismo, te mordieron los perros que están en ese lugar. Sí, yo justo ahí guardo una camioneta mía, justo desde Montané, el dueño de... Claro, sí, ahí frente a la iglesia. Claro, yo eran cuatro y media de la mañana, el día, el día fue, era lunes. Sí. Yo fui a buscar la camioneta, los perros no me dejaron, me sacaron corriendo, yo corro para la calle Pellegrini, en ese momento me caigo porque la pierna izquierda se me endurece, y ahí, bueno, me muerde uno de los perros, después vinieron los otros, me siguieron atacando, pude levantarme, pero bueno, tenía los brazos todos raspados, quemados por el pavimento, la rodilla, después, bueno, me fui a hacer estudio y todo eso, resulta que la pierna izquierda me la había desgarrado, producto de haber corrido y de caerme. Producto de eso, de ese golpe, con los estudios que me hicieron, yo pensé que me... Los doctores pensaron que me había estillado la costilla porque me dolió un montón y yo quedé arqueado. Bueno, me hicieron análisis y resulta que el golpe ese despertó una granilla en los riñones. Y bueno, yo, mi señora mandó una foto, ya lo habrán visto, de cómo tenían los brazos, las piernas. Fue, digamos que fue mucho más grave de lo que tanto vos como nosotros pensamos, digamos, porque más allá de lo que, de la mordedura, después tuviste un montón de consecuencias a raíz del golpe y todo lo que pasó. Claro, sí, 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 sí. Es más, yo desde ese día, bueno, hasta la fecha, no he podido ir a trabajar, viste. Además, no es la primera vez que pasa, le ha pasado a un montón de gente que pasan por ahí y los perros, viste, atacan a cualquiera, a la hora que sea. Vos es que estaba recordando, bueno, yo vivo cerca y paso sí o sí por ahí todos los días. A mí me ha pasado que me han corrido en la moto, ¿no? Pero lamentablemente, y creo que también los medios en algún momento lo hemos reportado, en ese lugar vive una persona que creemos que está en situación de calle o algo similar, bueno, y tiene estos perros que están ahí en la vereda con él y bueno, lamentablemente nadie se hace responsable, ¿no? Y pasan estas cosas. Correcto. Sí, sí, está haciendo lo cierto. Esa persona ya hace más de 10 años que vive... Viva en la vereda, ahí, entre los árboles. Claro, correcto, correcto. Y los perros se le fueron sumando, yo no sé si serán de él, todos los perros, pero a lo primero eran uno o dos perros y después se le fueron sumando. Hoy en día debe tener cinco o seis perros, viste. Sí, 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 sí. Y el hombre este vive ahí entre las plantas, digamos, ha dejado... Creo que no puede ni pasar por la vereda. No. Bueno, ha hecho con las plantas una especie de trinchera, una especie de casilla chiquita y vive ahí, duerme ahí, está ahí, bueno, y los perros están con él. Claro, correcto. Sí, sí, sí. No, no, ocupa toda la vereda, viste. Y yo ya te digo, yo le grité a los perros y no me quedó otra porque encima me atacó ese perro que le atacó a la señora. Sí. Fue ese mismo perro, que no es un perro, es una perra. Claro. Que es grandísima, una perra negra, viste. Sí, sí, porque para cómo todos los perros son grandes. Y yo, viste, tenía que amagarle con una piedra, aparentemente fue lo peor que hice, pero bueno. Claro. Pero no se asustó tampoco con eso. Claro. Qué valor. Bueno. Bueno, Jacobo, gracias por tu relato y bueno, esperemos que alguien tome medidas porque, digamos, acá estamos habiendo de dos casos de vecinos que se animaron a contar, pero sabemos que hay otra familia, otras personas que le ha pasado lo mismo y que, bueno, y que no ha tenido la misma trascendencia, ¿no? No, 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 gracias a ustedes por haberme llamado y ya te digo, yo hoy casualmente estuve que ir a buscar la camioneta temprano para llevarla al taller para que me la arreglen, no la pude sacar porque me sacaron otra vez, los perros no me dejaron llegar al garaje, ¿me entendés? Sí. Claro. Tuve que desmolestar a mi viejo para que me viniera a buscar la camioneta y ahí sí podía ir a sacar la camioneta, dice. Claro, bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado. No, por favor, gracias a vos, Jacobo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, la palabra de Jacobo, entonces, es un vecino que le ha tocado vivir lo mismo que le pasó a Alejandra, una vecina que nos contó que había sido atacada por estos perros. La situación es realmente delicada porque, repetimos, los animales son cinco o seis que están allí en la calle, pero que duermen con este hombre, que están ahí con este hombre, que viven en la misma vereda, digamos. A veces, mucha gente no se da cuenta porque está medianamente el lugar, está en prolijado, pero la casa es de, a ver, la casa donde está el hombre viviendo en la vereda, es la casa de la familia, pero uno no sabemos por qué, es una cuestión ya familiar, el hombre vive en la vereda, este, y se resguarda entre las plantas, entre un árbol, después todo un surco, una, una, este, unas plantas que hay sobre el cordón, y el hombre se, bueno, queda, se sienta ahí, duerme ahí, y los animales están con él. Y es lo que pasa con los vecinos, este, pasan por allí, los perros los corren, y en este caso, el de Alejandra que nos contaba y la de Jacobo, bueno, fueron mordidos y la pasaron realmente muy mal. Este, repito, para que estén atentos, calle Novillo, entre Sante y Pellegrini, allí a metros de, de la, de la parroquia San Pablo, en la misma vereda, donde está sucediendo esto, este, con, con, con los animales que han mordido a, a varias personas. Bueno, saludamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión, a Hugo Verdón, eh, que, que como siempre está, eh, todas las tardes acompañándonos desde temprano, eh, saludamos a, eh, Susana Purga, a Marta Font, a Alicia Valdés, eh, que también nos está escuchando, a Mariela Adeto, a Norma Trip, a Ana María Bustamante, a Omar Paparini, que dice, hola, máster, ¿cómo andamos, Omar? Este, así que a todos, muchísimas gracias, como siempre, por, por acompañarnos. Este, y vamos a hablar ahora con, este, Alejandra, que es la otra víctima que también fue mordida por los perros, los mismos que nos contaba recién Jacobo, allí, en la calle, eh, Novillo. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín Pérez, te saluda. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bien, bueno, contanos qué te pasó, ¿cuándo fue esto? Esto fue anoche, eh, yo venía de trabajar de allá abajo, Río, en 11 de septiembre. Sí. Y no sabía el perro, me salió de atrás, y me agarró de atrás. Sí. Me agarró de atrás, y es un perro que llega a... Un perro grande. ...a nivel de la bicicleta, porque yo me manejo de bicicleta, Martín. Sí. Fui al hospital hoy, fui al hospital, y bueno, y me dijeron que no, que no era profundo, pero no sé si Rafa pasó, publicó la foto. Sí, sí, la tenemos, y acá la estamos viendo. Eh, te soy sincera, estoy repudida, que me disculpe la gente el término, porque yo ya hace diez años, estuvimos sacando cuenta con la enfermera que me atendió, yo tengo, por el tema de la pirotecnia, tengo una mano, que me falta el jalaje de la mano derecha. Ajá. Y seguimos de vuelta, y yo este año ya arranqué del 25, no, de antes del 25, allá en, o sea, de la 11 de septiembre, una cuadra para acá, para al lado del centro, me atacaron cuatro perros que venían caminando, me atacó un cusco de atrás, y tres de adelante. ¿Y también te mordieron en ese momento? No, esas no, porque empecé a los gritos, y bueno, como que los paré, pero ese no, ese, vos ves la foto, y vos viste como me dejó la pierna. Sí, 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 sí. Digamos, ¿y vos por ahí pasás siempre, por ahí, por este lugar, por calle, por Novillo? Yo ando por todo el lado, Martín. Sí. Pero esta es la primera vez que me pasó de atrás. Escuchame, y cuando te pasó esto, el hombre que vive ahí en la vereda, ¿no salió, dijo algo, se asomó? No, 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 porque ellos duermen ahí en la vereda. Sí, sí, duermen en la vereda, sí. Ellos duermen ahí en la vereda, y los perros, se ve que los cuidan a ellos, como a él. Ellos le dan de comer. Claro. Pero es un perro grande. Sí, sí, sí. No es un cusito ni medio perro, ¿me entiendes? Pero a esto le tienen que poner un... Hoy fui a hablar con Faberio Gutiérrez, y me dijeron, no, tenés que ir allá a la calle Salta, allá de Castran. Me mandaron allá. Pero escúchame, hermosa. Ando que la gato camina y que tengo que ir a trabajar. ¿Sabés cuál era el tema mío? Que si yo me lo ponía una antirrónica, ¿cuánto me sale una antirrónica a mí? Sí. ¿Me la tengo que pagar yo? Sí, 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 sí. ¿Me entendés? Decí que la saqué barata y que no me estropeó, me podía haber estropeado, porque si yo largo la mano del volante de la bicicleta, sí, estaría internada. ¿Qué querés que te diga, Martín? Sí, 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 porque te hubieses caído. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que de casualidad no te pasó, porque bueno, el perro te sale por sorpresa y tras eso te muerde. Bueno, la situación es delicada, digamos, ¿uno por ahí pierde estabilidad? Sí, decí que no la perdí. Decí que yo siempre voy. O sea, no lo vi, no lo vi y ¿sabés lo que me salvó a mí? El pantalón. Claro. El pantalón, porque si andas con los jeans, esos vistes finitos, los livianos, me salvó el pantalón. Así que bueno, me dieron una de esas metasonas y yo hablé con la enfermera y me dijo, no, no, dice, tranquilízate, me dice, yo sé que no es fácil, dice, porque venís de trabajar y todo, pero no es así, Martín, no podés salir a caminar, no podés andar en bicicleta, yo no podés andar en nada, a alguien le va a tener que poner un punto final a esto. Sí. Porque ya... Porque aparte, a ver, nosotros contamos esta historia, la tuya la de Jacobo en ese mismo lugar, pero todos los días tenemos una historia distinta de otros perros en otros lugares de la ciudad que pasa lo mismo, ¿eh? Sí, no, si los escucho yo, yo los escucho y vengo, y ya te digo, yo vengo zafando de que entré a trabajar allá abajo. Claro. Yo ya de, 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 o sea, el veinticinco, el veinticinco de Navidad yo estaba, venía de, de una casa, me salvó la bolsa de sigelina que la bajé, porque me había, me lo había remangado un poco más abajo de la rodilla de los pantalones, un cusco, se me planteó y me tiró el taracón y fui, y fui, y no salía nadie. Cuando me le puse a decirme, me le digo, y te dije, fuera, ahí salió el dueño a venir, y le dice. Le digo, escuchame una cosa, vos no podés tener un perro así, tiré en la calle. Y agarró, lo metió para adentro y no me dijo nada. No, eh, esto, a esto le van a tener que poner un, un punto final, porque después, después la gente se queja, ¿te acordás? Cuando hubo unos años atrás, para allá atrás de la vía, que la gente mataba a los perros, la gente va a empezar a tener reacción, como estamos teniendo, están teniendo reacción la gente con otras cosas. Sí, sí, por ahí uno no lo puede justificar, pero de alguna manera yo creo que acá hay que tomar, primero que hay que, primero tomar medidas con esto, ¿no? Pero yo también, yo creo que ya las autoridades tendrían que prestar atención con este hombre que duerme en la vereda, ¿no? Ya arrancando de ahí, ¿no? Y ya hace rato, y te digo, y te digo, y te digo, que pasan los perros, ven y, y hacen, a ver, eh, andan paseando, yo anoche vine de allá, yo no me crucé ningún patrullero, nadie, nada, a las once y media de la noche, sola mi alma, escúchame, ¿cómo haces vos para defenderte de un perro? Sí, 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 imposible. Y si el perro me tira, me tira al revés y me tira la bicicleta encima, me mata, Martín, porque estaba encarrujado el perro, vino ciego, ¿me entendés? Alejandra, sí. No, yo me hacía cuadritos porque digo, si tengo que pagar una antitetánica, no tengo la plata, porque yo no estoy trabajando con un sueldo en blanco, y la antitetánica en el hospital no hay, Martín. Claro, es cierto. Porque ya me pasó. Sí, sí. No, no, no es que, no es que te lo estoy inventando, me la tuve que comprar yo y tenía, tenía la plata en su momento, pero yo ahora no la tengo la plata. Claro. Bueno, Alejandra, te agradezco, Alejandra, tu relato, bueno, y también, como lo decíamos a Jacobo, ojalá que se pueda hacer algo con esto, ¿no? Sí, yo creo que... Y que cuando haya algún vecino que presente alguna queja o preocupación por esto que pasa con los perros, en cualquier barrio de la ciudad, que haya algún área, algún lugar que pueda responder como corresponda a las víctimas. Porque no hay una respuesta contundente para que uno sepa qué hacer con los perros que muerden en la vía pública. No, 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 ya te digo, hoy fui a la bromatología a hablar con Xavier Gutiérrez, y dije, no, tenés que ir a tal lado, escúchame, me digo, pero a ver, le digo, ponete en mi lugar, le digo, me mordé el perro y acá está, y tengo que andar caminando, y decir que me tocó en un lugar que, bueno, por lo menos podés caminar, y si me hubieses tocado en otro lugar que no puedo caminar... Sí, peor, peor. ¿Cómo haces? No, no, esto me tiene que dar un punto final, porque esto se va a volver, o sea, la gente va a empezar a hacer lo que están haciendo en algunos lados, con respeto a otra cosa, te digo, vos sabés de lo que te hablo. Sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Martín, cuidate. Dale, gracias, hasta luego. Gracias, dale, chau, chau. Bueno, ahí está el relato de Alejandra, la otra víctima de los mismos perros que fueron atacados, en este caso Jacobo, y también ella, allí en calle Novillo, entre Salte y Pellegrini, bueno, que la mordieron, gracias a Dios está bien, pero pasó un momento realmente terrible. Sí, luego nos saludamos también a Elda Rigo, Artigues y Noelia Castanino, que también nos están acompañando en esta transmisión. Bien, bueno, otra noticia de la tarde, le decía también en cuanto al deporte, bueno, saben ustedes que Náutico cumplió una etapa realmente estupenda en el pre-nacional, en el pre-federal, perdón, fue tercero, y había muchas expectativas de que fuera incluido en el próximo federal, pero bueno, lamentablemente las autoridades tomaron la decisión de no invitar al equipo de San Pedrino, a pesar de que fue uno de los que mejores actuaciones estuvo en el certamen previo, y se quedó afuera entonces de este campeonato. Y por otra parte, también, hoy la opinión semanaria, en su sección deportiva, comenta lo que será el programa de encuentros para el próximo fin de semana con respecto a la Copa de Clubes. Jugará Fundición, equipo de la Liga Deportiva San Pedrina, el sábado jugará Mitre e Independencia, Fundición lo hará el día viernes, el sábado jugarán Mitre e Independencia, y Atlético San Martín, Defensores y Banfield lo harán el domingo con el programa ya establecido para los equipos de San Pedro. Ese, recordamos que es el torneo de la Federación Norte de Fútbol que nuclea a equipos de toda la región. Fundición jugará el viernes a las 20.30 en el Polideportivo de la Ruta 41, allí en la cancha deportiva, frente a Central Buenos Aires de Zárate, por la zona B del campeonato. El sábado estarán jugando por la zona D, Defensor de la Esperanza, de Campana, estará visitando, en este caso, a partir de la hora 19, al equipo de Defensores. Mientras que Mitre jugará con Cusa de Salto por el Grupo G, también a la hora 17.30. Mientras tanto, por el Grupo D, Defensores Unidos, será local en su cancha frente a Sarmiento de Zárate, a partir de la hora 17.30. Y Banfield jugará de local en el estadio, también domingo 17.30, frente a Sport de Salto. Así que, las expectativas de los equipos de San Pedro en esta segunda fecha de la Copa de Clubes que organiza la Federación Norte de Fútbol. Y antes de irnos, tenemos saluditos, tenemos fotos, mensajes que han llegado al segmento de sociales de la opinión semanaria. Hoy, saludamos a Naiken Ludueña, que celebró sus 15 años, a Tomás Moyano, que cumplió dos años, a Morita Camaraza, que cumplió ocho también, a Valentina Gorbarán, que está cumpliendo 24 años, a Lorenzo Figueroa, que también cumplió años, y a Zunilda, que también festejó, hoy está festejando un nuevo cumpleaños. Les saludamos también a Belén Guevara, que hoy está cumpliendo dos añitos, así que le mandamos un saludo grande para ella y toda su familia. Bueno, ahora sí, toda la información, una tarde con muchas noticias importantes para nuestra localidad. Nos estamos despidiendo, llegamos al final del segmento del reporte de la tarde, nos encontramos mañana, 17.30, como siempre. Recuerden que nos pueden acompañar a través del portal de la opinión semanaria, también en las redes sociales, con la cuenta de Facebook de Singalera Opinión, y si no, también el canal de YouTube, Singalera TV, con las imágenes y las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad. Y por supuesto, acompáñenos durante toda la jornada a través del portal de la opinión semanaria, porque minuto a minuto se va enterando lo que pasa en nuestra ciudad y toda la región. Chau.